La depuración policial, las extradiciones junto a la incautación de bienes han intensificado el desmantelimiento de estructuras criminales. Pero Honduras espera que los extraditados no reciban penas livianas, porque si no pronto estarán de regreso haciendo más de lo mismo. Una Centroamérica convulsa, una Centroamérica insegura, una Centroamérica sin oportunidades es un enorme riesgo, no solo para Centroamérica misma, sino para sus vecinos y entre ellos está Estados Unidos. Por el contrario, una Centroamérica próspera, con oportunidades, con crecimiento, una Centroamérica segura es una gran inversión. Para nosotros, los centroamericanos, para nuestros vecinos como Estados Unidos y para el mundo, para la humanidad. Hemos desarrollado una agenda sustanciosa, pero aún queda mucho por hacer, sin duda. Las medidas que se han puesto en marcha desde el gobierno son consistentes con lo que fue el plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, pero no pueden atentar contra el principio del libre tránsito a las personas conforme a los acuerdos migratorios y desde luego el respeto a la normativa de cada país, el respeto a la vida de las personas que en muchas ocasiones engañados lo someten a un riesgo extraordinario en cuanto a la integridad física y también a su libertad, a la vida misma. Estimada Heidi, le pido transmita al presidente Donald Trump nuestro especial aprecio y admiración y disposición de continuar colaborando con Estados Unidos, con su gobierno, durante el tiempo que falta para que concluya nuestro mandato. Explorando nuevas avenidas de cooperación para obtener nuestros objetivos comunes, estabilidad política y económica, como precondiciones para lograr un optimismo social y derrotar al crimen organizado en todas sus facetas. Le expreso mis mejores deseos porque siempre le acompaña el éxito en el desempeño de sus funciones oficiales y que Dios le brinde abundantes bendiciones y satisfacciones personales.